¡Suscríbete al canal! Pero hay una cosa que no está bien. Conduzco este auto. Mis empleados no deberían conducir mejores autos que yo. Este es un Ford Explorer del 2002. Tiene 241 mil kilómetros y está literalmente cayéndose a pedazos. Siento que las personas miran mi auto y piensan, espera, ¿eres el dueño de un negocio y manejas este auto horrible? ¿En serio? Se tiene que ir ahora. Mi presupuesto es de 50 mil dólares. Estoy buscando un auto grande para mí porque soy un hombre grande que mide 1 metro 92. Me gustan los autos con los cuales puedes mirar desde arriba. Me gusta estar por encima de todos los demás, así que estoy buscando un auto lo suficientemente grande para llevarme a mí y a todos mis amigos. Uno con grandes neumáticos y que esté levantado. Y también que tenga un sistema de audio resonante para que la gente sepa que estoy viniendo. Jeremy, Spike Forreston, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Este es Tanafolics. Sí. Así que haces bronceado con spray, bronceado regular. ¿Son esos los únicos tipos de bronceados que hay? Eso es todo lo que tenemos. Y de hecho estamos conectados a un salón de belleza travesti. Ah, bien. Es un lugar en el que se transmite a las personas. ¿Quién no está conectado travesti en este barrio, no? ¿Qué famoso estuvo por aquí? Antes de que sea dueño, Joel McHale venía aquí. ¡Joel McHale! Sí. ¿De ahí? Sí. ¿No es raro? Es una noticia gigante. Es una portada para un periódico como el Huffington Post. Joel McHale es travesti. Mis abogados quieren que les diga que Joel McHale no es travesti. Hasta dónde sabemos. Vamos a ver tu auto, ¿no? Hagámoslo. Hagamos. Es ese. Ah, no. Este Explorer ha explorado tanto como pudo. Luces de giro ajustables. Nunca han limpiado esas llantas, ¿eh? No. Bueno, vamos a abrirlo. Hagámoslo. Ah. Traiga mi maleta de materiales peligrosos. Lo bueno de los autos sucios es que puedes publicitar tus negocios. Creo que acabamos de salir en televisión. Tú eres un profesional ahora. Tienes un negocio. Sí. Y necesitas tener este auto en excelentes condiciones. La gente verá esto y tendrá prejuicios. Lo hacen. No es justo, pero igual lo hacen. ¿Qué es eso? Diré que son batidos proteicos. No quiero saber qué es proteína. Necesitas un auto nuevo más que cualquiera que haya conocido. ¿Listo para un viaje, Jeremy? Estoy listo. Hagámoslo. Pero necesitas un poco de ropa. ¿Menos ropa o...? Más ropa. Oh. Sería increíble que pudieras hacer esto con una cama solar. Sí. ¡Hija! Somos dos de los muchachos menos rusos de Hollywood. ¡Guau! Hombre, esta cosa es alta. Esto es un lowrider. Los tipos que conducen un lowrider saben todo lo que hay que saber sobre sistemas de sonido. Hay una convención en el centro de la ciudad y tú y yo iremos. Oh, cielos. Mi hijo, realmente me siento como Chich y Chong en esta cosa. ¿Quién quiere ser? ¿Chich o Chong? Me siento más como Chong. Estoy mi Chong. De acuerdo, yo soy Chich Marie. Estamos en el centro de convenciones de Los Ángeles para la convención de la familia Torres. Esta es una de las mayores reuniones de autos lowrider en Carolina del Sur. Haré que Jeremy observe de cerca la cultura de autos. Buscando el mejor sonido, comenzamos con lo mejor. Sam Torres es el patriarca de la comunidad de los autos lowrider que funden el asfalto con su sonido. Sam, ¿este es tu espectáculo? Sí, señor. Él es Jeremy. Hola, Jeremy. ¿Cómo estás? Jeremy está buscando un auto con un sonido increíble. Si buscas un buen sistema de sonido, este es el lugar. En cualquier día de mi vida nunca hubiera venido a un lugar como este. Así que es increíble que Spike me haya mostrado esto porque no tenía idea de que existía. Dime, ¿qué da un buen sonido? Los bajos. Bajos, frecuencias bajas. Los bajos. Algo que llame la atención de toda la gente. Que tenga bajos. Se trata de los bajos. ¿No crees que los bajos se traen a la policía? Si no te alocas mucho, estarás bien. ¿Qué significa alocarse? No estar borracho, drogado. Eso es muy importante. Lo es. No te aloques y así tendrás tantos bajos como desees. ¿Y qué hay de la música country? Aunque creo que no tiene bajos. No tengo idea sobre música country. Luego de preguntar a los mejores diseñadores de sonido, fuimos directo a Gordo. Gordo es conocido como el gurú del sonido en la comunidad de los Lowrider. ¿Qué fabricante hace el mejor sistema de sonido? Depende del presupuesto. ¿Cuál es el sistema que más te agrada? Utilizo audio alpine, uso Rockford Fussgate, JBL y JL. Gordo, ¿alguna vez te preocupas por la policía? ¿En qué sentido? Cuando la música está fuerte y estás alocado. Aprendí mucho sobre audio y sobre lo que quiero poner en mi auto. La gente aquí es mucho más amable de lo que pensé que sería. Cuando los vi por primera vez estaba asustado. Pero una vez que hablas con ellos te das cuenta de que son muy simpáticos. Disculpa, ¿tendrías unos pantalones para él? No, solo camisas. Yo vendo camisas. Entonces algo para cubrir sus piernas sería... Sí, lo sé. Están expuestas. ¿Escogiste alguna? Esta de aquí dice per... Fui directo a ella. Evitemos esa, ¿sí? Hoy realmente me inspiré en mi búsqueda de autos para Jeremy. Ahí tienes. Aprendimos que nos hacen falta muchos bajos, aprendimos que no hay que alocarse y que las pandillas de Los Ángeles nunca mueren. Solo se multiplican. ¡Sí! ¡Wow! Estoy ayudando al dueño de un salón de bronceado, Jeremy Roth, a encontrar un auto con un gran sistema de sonido. Además de un gran sonido, Jeremy quiere algo fuerte, alto y con cubiertas enormes. Mi primera opción tiene todo eso y es un clásico americano. Este Jeep Wrangler tiene el rojo, el blanco y el azul en su ADN. Es un descendiente directo de los Willys de la Segunda Guerra Mundial que ayudaron a salvar al mundo de la tiranía. Imaginen lo que podría ser por Jeremy en el oeste de Hollywood. Este Jeep tiene un sistema de sonido con siete parlantes Alpine que es mejor que lo que se tiene en casa. Está levantado del suelo justo como le gusta a Jeremy y cuesta $36,300 dólares, con lo cual entra bien en el presupuesto de Jeremy. ¡El Jeep Wrangler! ¡Sí! Es exactamente lo que quería. ¡Oh, cielos! Creo que Spike lee la mente. Este es el auto en el que pensaba y no puedo esperar por conducirlo. La única pregunta que tengo para ti es, ¿con techo o sin techo? ¡Sin techo! ¿Crees que este auto se ve como el de un joven, ardiente y exitoso empresario? Creo que sí lo hace. Puedo verme a mí mismo navegando hacia el salón de bronceado en esto. Y te broncearás en él, sin el techo. Sí. Bien, quiero escuchar qué te gusta de él. En verdad me gusta todo. Tiene un andar suave. Comparado a mi auto, esta cosa está... ¿Limpia? Bueno, está limpia, sí. Es suave, no es tan duro y se siente como si estuviera mucho más alto que mi auto. También porque estas ruedas son mucho más altas. Sí, que es un auto vigoroso, fuerte, masculino. Es este de acá. Sí, estoy notando que es un poco más ruidoso también, ¿no? Escucho mucho el ruido del viento. Lo es, sí. Me gusta de todos modos porque me gusta que mi pelo se ha golpeado por el viento. Los freos son buenos. Ahí tienes, por eso lo probamos. Este Bluetooth reproducirá también mi teléfono celular. Sí, sí puede reproducir la música de tu celular a través del sistema. Es muy simple. Increíble. El reproductor de SD ya no es simple. No hay retorno. Hay algunos discos copiados que llevo muy cerca de mi corazón. Eso se acabó. Se acabó completamente. Probemos el sonido. Aquí vamos. En este momento haría un movimiento así, con mi gorra de camionero. Suena un poco pequeño, sin tanta calidad. Me gusta el Jeep, pero no tanto su sonido. Es algo bajo. Es un poco... No es tan resonante como me gustaría. Me encanta el Jeep. Creía que era algo perfecto. Pero el sistema de sonido es algo decepcionante. Es decente. Ese es su eslogan. Prueba nuestro sonido. Es solo decente. Jeremy dice que quiere un auto elevado con cubiertas gigantes. Pero como opción número dos, le quiero mostrar algo distinto que creo que es ideal para un joven empresario de Hollywood. Este es el vehículo urbano perfecto. El Mini Countryman All Four. ¿Conocías estos autos? Yo nunca había visto uno de estos autos. Es increíble. Es muy increíble. Tiene onda como tú. Las ruedas negras. Este es para mí el vehículo de moda para andar en la ciudad. Los asientos traseros se retraen para que puedas cargarlo con lo que quieras cargarlo. Así que tienes mucho espacio. Y así no estarás manejando una camioneta grande y vieja que consume mucha gasolina todo el tiempo. El Mini Countryman All Four 2014 es una buena manera de tener un gran auto y no tener gente molestándote por manejar un gran auto. Quizás no tenga cubiertas gigantes como el Jeep, pero lo compensa amablemente con unos parlantes Harman Kardon de alta calidad, impulsado a 400 watts de amplificación, dándole al Mini un crujiente y gran sonido. Justo el tipo de ingeniería que esperarías de una empresa comprada por BMW. Pero no te preocupes, el Mini se mantiene fiel a su origen británico. Funciona con el espíritu y los recuerdos de la tierra de la alta burguesía. Cuando te conocí y escuché tu historia, este es el primer auto en el que pensé, te gustan los Jeep y estoy contento de haberte lo mostrado. Pero para mí, para encontrarte con tu auto ideal, este es en el que te vi desde un principio. ¿Qué piensas del sonido? Amo el sonido. El sonido en este auto es increíble. Por primera vez, el Mini Countryman se caracteriza por sus impresionantes frecuencias bajas. Dos woofers de casi 22 centímetros localizados por debajo de los asientos del conductor y pasajeros. Por lo que justo debajo nuestro se encuentran los woofers. Nuestros c*** están sobre los parlantes. Y el c*** woofers. Bueno, cuenta conmigo. Ni en un millón de años se hubiera considerado un Mini, pero de alguna manera me gusta. Hay mucho más espacio en el interior del que creerías. Es divertido de conducir y el sistema de sonido es increíble. Es mucho mejor que en el Jeep. Este es un sistema de sonido mejor, ¿no? Es mucho, mucho mejor, sí. Pareces el tipo que podría atropellar a la gente en bicicleta. Bueno, saqué un bajo puntaje en el examen de conducir. Dices que sacaste un bajo puntaje. Así es. Tenemos una sola regla en el auto ideal. ¡No matar al anfitrión! Cuéntame lo que piensas de este Mini. Amo el... ¿Qué es eso? ¿El cuenta velocidad? ¿Velocímetro? Sí. Me gusta la forma en que lo llamaste, Jeremy. Estoy muy familiarizado con los bronceados, pero no con los autos. El velocímetro. Para mí este es el auto perfecto para ir a comprar cafés caros. Me encanta cuán limpio es este auto. Creo que es la mejor palabra para describirlo. Es un auto lujoso, pero sin embargo no está en la categoría de lujo. Este es mi tipo de auto favorito. Es mejor que los demás autos de este mismo precio. Y eso significa que es un ganador. ¿Qué no te gusta de este auto? Probablemente que está muy pegado al suelo. Quería algo un poco más levantado. Si llevo a un montón de gente en este auto, no sería capaz de mover el asiento para atrás. Porque soy tan alto que alguien con piernas cortas debería sentarse detrás de mí, alguien bajo. Y todos mis amigos son bastante altos. Pero es muy suave y muy agradable. Podría ser lo que necesite en este momento. Estoy contento de que Spike me haya abierto los ojos a un auto tan distinto al Jeep. No sé si es tan vigoroso para mí, pero quizá no necesite eso en el oeste de Hollywood. Le envié una foto tuya a un amigo mío, Peter. Y cree que te ves bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene 49. ¡Oh, cielos! Le estoy mostrando al dueño de un salón de bronceado, Jeremy Roth, tres grandes autos. Pero solo puede escoger uno. El Jeep tiene mucho espacio. El Mini tiene un gran sonido. Y ahora voy a combinarlos en un solo auto que tenga ambos. ¡Aquí vamos! ¡Guau! Otro auto de tamaño medio. Esta vez, un Audi. Muy bien. ¿Conoces este auto? ¿Sabes algo sobre él? No, no sé nada sobre él. Es un increíble cuatro puertas. Alemán. Yo soy alemán. ¿Tú eres alemán? Así que... Sí. Este auto es alemán. El Audi Q5 2014 es un deportivo crossover. Crossover es la nueva palabra para denominar a un auto cinco puertas, lo cual no es malo. Necesitamos estar de acuerdo en ser dueños de un auto con techo solar y asientos cómodos sin tener que usar eufemismos. Además, definitivamente no es un auto para madres jóvenes. Este auto viene cargado con un sistema de sonido Vangan Olufsen de 14 parlantes e inteligencia sónica que se ajusta al sonido según la medición del micrófono y la velocidad en la que se está manejando. El Audi Q5 hará sentir a Jeremy como el dueño del salón de bronceado más exitoso de la historia en todo el oeste de Hollywood. Tienes suficiente espacio para tus rodillas. Ah, sí. Ni tengo que llevar el asiento hacia atrás. Vemos esto. Hay música country. Es realmente claro. Este es el sistema de sonido más caro. 850 dólares. Creo que vale la pena. Luego de escucharlo, muy limpio, muy fresco. Van a Olufsen. Olufsen. Creo que lo primero que estas personas deben hacer es darse un nombre más fácil. Bang simplemente sería mejor. Mi primera reacción ante el Audi es, wow, esto es lujoso. Bueno, el cuero por dentro y los controles, todo parece realmente elegante y tiene un sistema de sonido increíble. ¿Cómo se siente? Oh, este auto es realmente liviano comparado con los otros. Bueno, es ingeniería alemana, mi tipo favorito de ingeniería. Creía que los otros autos eran suaves, pero creo que es porque mi auto está tan destrozado que todo es suave. Se siente raro. Es como si fuese mucho más espacioso. Se siente fuerte. Sí. Y es alemán, como tú. Sí. Amo este auto. Creo que el problema es que nunca antes tuve un auto que no fuera americano. Así que estás abriéndome los ojos a los autos alemanes. Y a los minis. Y a los minis. Sí, sí. ¿Recuerdas cuando los primeros autos importados llegaron a la ciudad? Todos estaban tan alterados. Oh, autos importados, pero ¿sabes qué? Dejemos que el mejor gane. Este techo panorámico es uno de los mejores que he visto. ¡Mierda! Increíble. Mira eso. Hora de vista panorámica. Me encanta eso. Oh, santo cielo. Mira eso. Wow. Definitivamente, el Audi es el más lujoso de los tres autos. Y no estoy acostumbrado a los lujos, pero quizás en este punto de mi vida es lo que necesito como dueño de una empresa. Antes de que Jeremy tome su decisión final, quiero poner los tres sistemas de sonido bajo una última prueba. Por lo que traje a un experto en audio. Su nombre es Jackie, el Lowrider. Vamos a probar sistemas de audio. El Mini tiene el Harman Kardon. El Jeep tiene el Alpine Audio. Y el Audi tiene el Bang & Olufsen. Puedes decirnos cuál es el que crees que más vale la pena, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo más importante en el sonido? Los bajos. ¿Y la vibración? El redoble. No, no, solo los bajos. Solo los bajos. Bueno, esto es increíble. Empecemos con el Mini. Los tres deberíamos ir en un viaje juntos. Eso sería increíble. ¿Cierto? Ese sí es un buen programa. Pasaremos un buen rato. Muy bien, en general. Harman Kardon. ¿Qué piensas? Que es bueno. Ok, es bueno. Probaré algo de country. ¿Tu cantante favorito de country? No, ninguno. Muy bien, este es el sistema Alpine. ¿Qué piensas? Mejor. Sí, tiene muchos más bajos. Ah, muy bien. Bueno, es una perspectiva diferente. No lo notamos antes. No, en absoluto. Es por eso que lo trajimos aquí, ¿no? No te veo conduciendo en esto, Jackie. Oye, viejo, pensarán que lo robé. Jackie, ¿qué piensas? Muy limpio, sin bajos. ¿Limpio es bueno? No, necesita más bajos. Me gusta la manera de pensar de Jackie. En orden, ¿cuál tiene el mejor sistema? ¿El Mini, el Jeep o el Audi? El Jeep. El Jeep es el número uno. ¿El número dos? El Mini. ¿Y el número tres? El Audi. El Audi. ¡Wow! Y es la opinión de un experto. Creo que lo que hemos aprendido aquí es que Jeremy y yo no sabemos nada de nada sobre sistemas de sonido. Esta es la... El pandillero y el bondadoso. El grupo. Jeremy y yo probamos los tres autos acordes al estilo de vida de un joven empresario. Y ahora es momento de la gran decisión. ¿Será el Mini Countryman, el Jeep Wrangler o el Audi Q5? Es un gran día. Compraremos un auto. ¿Trajiste tu billetera, tu chequera? Lo hice, sí. ¿Tu número de seguro social? Tengo un banco lleno de plata. Así que... Hablemos del Mini. Cuando lo vi pensé... Diablos, ¿no? Pero cuando entré en él pensé... Sí, cuenta conmigo. Se conduce muy bien. Es muy suave. ¿Qué pensaste del sonido del auto? Pensé que era magnífico. Es como que el sonido del Mini te envuelve. Nuestros culos están sobre los parletes. ¡Woovers! Hablemos del Jeep. ¡Wow! Este era tu auto preferido. Dime, ¿qué te gustó de él? Me encantaron las cubiertas. Fue lo que más me atrajo. Está levantado un poco del suelo. Soy un hombre alto, por lo que amo un auto grande. Me veo navegando hacia el salón de bronceado en este. ¿Qué no te gustó de él? Fue el sistema de sonido que menos me gustó. No había nada de especial en él. Sonaba como si estuvieras escuchando la radio en tu casa o algo así. Eso tiene que ser decepcionante. Es el auto de tus sueños. Fue un poco decepcionante, sí. Y tiene el peor sistema de sonido. Así es, sí. Eso era lo que quería que vieras. Tienes que estar con una chica antes de casarte para tomar una buena decisión. Bueno, o con un chico. Con un chico, lo siento. Hablemos del Audi. El sistema de sonido era magnífico. De los tres autos, este tiene el mejor sonido por lejos. Van Gogh, ¿no? Sí, ese sistema explota, sí. ¡Hija! Es un auto hermoso. Creo que el interior es lo mejor. El techo es panorámico. ¡Bien increíble! Nunca antes había visto un techo panorámico. Esto es increíble. Te sientes extraordinario conduciendo este auto. Como un millonario. ¿Y te gustó eso? Claro que sí. Es hora de tomar una decisión. ¿Cuál será? ¿El mini Countryman con cubiertas pequeñas pero con un gran sistema de sonido? ¿El Jeep Wrangler que soñaste hasta que escuchaste el sonido? ¿O el súper lujoso Audi Q5? Bailas mientras piensas. Ah, ¿sabes? Voy a tener que elegir el Jeep. ¿En serio? Sí. ¡Al cielo! Tengo que quedarme con el Jeep. Pero a ti el sonido... El sonido lo puedo arreglar. No lo arregles. Jackie dijo que tiene el mejor sonido y estará encantado. Elegí el Jeep porque tiene las cubiertas grandes, tiene un increíble techo convertible que puede sacar y puedo verme conduciendo en él por todo Hollywood y me encanta eso. Estoy agradecido de que me hayas mostrado otros autos, pero el Jeep, mi corazón está con él y tengo que tenerlo. Y las otras decisiones refuerzan esta decisión. La refuerza, sí. Pero ahora sabes que no hay nadie más allí que tu precioso Jeep Wrangler. Exacto. ¿Vamos a conducir el Jeep? Hagámoslo. ¿Papara de fiesta? Sí, vamos. Vamos a alocarnos esta noche. Hagámoslo. Estoy camino a conocer a Jeremy Roth. Jeremy es dueño de un salón de bronceado y está buscando un nuevo auto. Pero lo más importante es que busca un auto con un gran sistema de sonido. Así que decidí llevarle uno de los autos que creo que tiene el mejor sistema de sonido del mundo. Mi nombre es Jeremy. Fui a un programa de juegos, gané un montón de plata y compré un salón de bronceado. Me encanta dirigir mi empresa, pero hay una cosa que no está bien. Conduzco este auto. Mis empleados no deberían conducir mejores autos que yo. Este es un Ford Explorer del 2002. Tiene 241 mil kilómetros y está literalmente cayéndose a pedazos. Siento que las personas miran mi auto y piensan, espera, ¿eres el dueño de un negocio y manejas este auto horrible? ¿En serio? Se tiene que ir ahora. Mi presupuesto es de 50 mil dólares. Estoy buscando un auto grande para mí porque soy un hombre grande que mide 1 metro 92. Me gustan los autos con los cuales puedes mirar desde arriba. Me gusta estar por encima de todos los demás. Así que estoy buscando un auto lo suficientemente grande para llevarme a mí y a todos mis amigos. Uno con grandes neumáticos y que esté levantado. Y también que tenga un sistema de audio resonante para que la gente sepa que estoy viniendo. Jeremy, Spike Forreston, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Este es Tanafolics. Sí. Así que haces bronceado con spray, bronceado regular. ¿Son esos los únicos tipos de bronceados que hay? Eso es todo lo que tenemos. Y de hecho estamos conectados a un salón de belleza travesti. Ah, bien. Es un lugar en el que se transmite a las personas. ¿Quién no está conectado travesti en este barrio, no? ¿Qué famoso estuvo por aquí? Antes de que sea dueño, Joel McHale venía aquí. ¡Joel McHale! Sí. ¿De ahí? Sí. ¿No es raro? Es una noticia gigante. Es una portada para un periódico como el Huffington Post. Joel McHale es travesti. Mis abogados quieren que les diga que Joel McHale no es travesti. ¿Y hasta dónde sabemos? Vamos a ver tu auto, ¿no? Hagámoslo. Hagamos. Es ese. Ah, no. Este Explorer ha explorado tanto como pudo. Luces de giro ajustables. Nunca han limpiado esas llantas, ¿eh? No. Bueno, vamos a abrirlo. Hagámoslo. Traiga mi maleta de materiales peligrosos. Lo bueno de los autos sucios es que puedes publicitar tus negocios. Creo que acabamos de salir en televisión. Tú eres un profesional ahora. Tienes un negocio. Sí. Y necesitas tener este auto en excelentes condiciones. La gente verá esto y tendrá prejuicios. Lo hacen. No es justo, pero igual lo hacen. ¿Qué es eso? Diré que son batidos proteicos. No quiero saber qué es proteína. Necesitas un auto nuevo más que cualquiera que haya conocido. ¿Listo para un viaje, Jeremy? Estoy listo. Hagámoslo. Pero necesitas un poco de ropa. ¿Menos ropa o...? Más ropa. Oh. Sería increíble que pudieras hacer esto con una cama solar. Sí. ¡Hija! Somos dos de los muchachos menos rudos de Hollywood. ¡Guau! Hombre, esta cosa es alta. Esto es un lowrider. Los tipos que conducen un lowrider saben todo lo que hay que saber sobre sistemas de sonido. Y hay una convención en el centro de la ciudad y tú y yo iremos. Oh, cielos. Mi hijo, realmente me siento como Chich y Chong en esta cosa. ¿Quién quiere ser Chich o Chong? Me siento más como Chong. Esto es mi Chong. De acuerdo, yo soy Chich Marie. Estamos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles para la Convención de la Familia Torres Esta es una de las mayores reuniones de autos Lowrider en Carolina del Sur Haré que Jeremy observe de cerca la cultura de autos Buscando el mejor sonido, comenzamos con lo mejor Sam Torres es el patriarca de la comunidad de los autos Lowrider que funden el asfalto con su sonido Sam, ¿este es tu espectáculo? Sí, señor Él es Jeremy Hola, ¿cómo estás? Jeremy está buscando un auto con un sonido increíble Si buscas un buen sistema de sonido, este es el lugar En cualquier día de mi vida nunca hubiera venido a un lugar como este Así que es increíble que Spike me haya mostrado esto porque no tenía idea de que existía Dime qué da un buen sonido Los bajos Bajos, frecuencias bajas Los bajos, algo que llame la atención de toda la gente Que tenga bajos Se trata de los bajos ¿No crees que los bajos se traen a la policía? Si no te alocas mucho, estarás bien ¿Qué significa alocarse? No estar borracho, abogado Eso es muy importante Lo es No te aloques y así tendrás tantos bajos como desees ¿Y qué hay de la música country? Aunque creo que no tiene bajos No tengo idea sobre música country Luego de preguntar a los mejores diseñadores de sonido, fuimos directo a Gordo Gordo es conocido como el gurú del sonido en la comunidad de los lowrider ¿Qué fabricante hace el mejor sistema de sonido? Depende del presupuesto ¿Cuál es el sistema que más te agrada? Utilizo audio alpine, uso Rockford Fossgate, JBL y JL Gordo, ¿alguna vez te preocupas por la policía? ¿En qué sentido? Cuando la música está fuerte y estás alocado Aprendí mucho sobre audio y sobre lo que quiero poner en mi auto La gente aquí es mucho más amable de lo que pensé que sería Cuando los vi por primera vez estaba asustado Pero una vez que hablas con ellos te das cuenta de que son muy simpáticos Disculpa, ¿tendrías unos pantalones para él? No, solo camisas Yo vendo camisas Entonces algo para cubrir sus piernas sería Sí, lo sé Están expuestas ¿Escogiste alguna? Esta de aquí dice per... Fui directo a ella Evitemos esa, ¿sí? Hoy realmente me inspiré en mi búsqueda de autos para Jeremy Ahí tienes Aprendimos que nos hacen falta muchos bajos Aprendimos que no hay que alocarse